San Martín Caballero, municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, y la Comisión Organizadora de Macario Reyes e Israel García, tienen el honor de invitarte a sus fiestas patronales de aniversario, este 10 y 11 de noviembre. ¡Gracias! Y el día 11 de noviembre, 5 de la mañana, mañanitas tradicionales con entrada de flores, 12 del mediodía, misa de acción de gracias, 2 de la tarde, convivio, y en punto de las 3 de la tarde, espectacular jaripeo de super lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pagada por la Jim Pérez de Radicando en Houston, Texas. rancho 4 Caminos de Félix Salvador de Ponciano Arriaga. rancho San Julitas de los hermanos Ayala. rancho RC de Nueva Polonia, Tamaulipas. ¡Participa totalmente gratis! Y el rancho San Julián de Tito Lara, del Naranjo San Luis. Y para las montas especiales llegan por primera vez los toros del estado potosino del Rancho 21-02 de Mauro Martínez de Santa Catarina. Rancho las dos cruces de los hermanos Díaz del Paso de Guadalupe con su toro el campeón, el Rocky. Además, Rancho RC de Martín Ruiz y la ganadería Martínez de Roberto Martínez de Camotero 2. Y en el plato fuerte de la tarde, 14 montas especiales. Ryan Haway en el Golden Boy del Rancho las dos cruces pagada por Alfredo Jerez. Nano Amaya contra el Virrey del Rancho 21-02 pagada por Hugo Allende. César Ruiz contra el Rocky del Rancho las dos cruces pagada por Juan Carlos Covarrubias. Miguel Hernández el Pony contra el Impostor del Rancho 21-02 pagada por Alberto Mayo. Leonardo Cruz contra el Emperador de RC. Juan Sánchez contra el Juguete Caro del Rancho las dos cruces pagada por Martín Benavides. Luis Alvarado en el último gobernante del Rancho 21-02 pagada por Gregorio Martínez. Pedro Valdivia contra el Hijo de la Muerte del Rancho Martínez. Edgar Hernández contra el Placa de Texas del Rancho dos cruces pagada por Gabriel Pérez la pelusa. Alejandro Robles contra el Señor de las Canas del Rancho RC. Oscar Mata contra el Tatuaje Potosino del 21-02 pagada por Carlos Pérez. Eli Martínez contra el Indio Enamorado del Rancho las dos cruces pagada por Cristian Covarrubias. Jesús González contra el Tequilero del Rancho Martínez. José Luis Rodríguez el Puma contra el Soñador del 21-02. Y para los quites el Ángel de los Jinetes. El Payaso Stevie pagado por Concha Sánchez. Además las ternas de lasadores de Federico Juárez de Camotero 2. Y la de Juan Carlos Mata de Zaragoza. Como animadores Uriel Ruiz de División del Norte. Y el Vaquero David de San Luis Potosí. Ameniza el Jaripeo. Manda los guiones de Santa Rita. La entrada al Jaripeo es de 100 pesitos. Y para cerrar con broche de oro. Por la noche en el baile se presenta. Desde Río Verde San Luis Potosí. Meño Ortega. Y su 2-23. Alternando a Dan Amaro y su C4. En la filmación del evento Vaya Tars Films. No se le olvide. La invitación es este 9, 10 y 11 de noviembre. En San Martín Caballero señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!